Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Tico afirmó que el conjunto mexicano Pachuca humilló al campeón de Costa Rica, el herediano, en el partido de ida por los cuartos de final de la CONCACAMPIONS, de la CONCACAF, ya que Pachuca demostró en el campo de juego que es mejor que el herediano, derrotando a este por 5 a 0. Y Tico resaltó que lo único positivo de este partido sería que el herediano buscó al menos un gol en el segundo tiempo. Veamos lo que dijo este Tico sobre este encuentro. Herediano acaba de perder 5 a 0 contra el Pachuca en este partido de ida. Puntos positivos. Empecemos con algo positivo. Entre todo lo malo deben de haber cosas buenas. En el segundo tiempo trataron de buscar ocasiones de gol. En el segundo tiempo. Ok, eso es lo único positivo que yo veo. Como vemos, Pachuca superó al herediano en todo y manejó el partido a placer. Fue un triunfo claro, sin objeciones y quizás hasta pudo presentar un marcador más apuntado. No fue así por unas tres tapadas vitales que hizo el guardameta florence Alexandre Lesca de herediano. Lo mejor fue la afición que llegó al estadio nacional con la ilusión de ver a su equipo competir. Todos los rojiamarillos querían eso, pero la mayoría también tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Ya lo hecho contra Toluca era memorable, pero ese grato recuerdo alimentaba el ideal de que sí se puede. Pero no fue así. ¿Ustedes qué opinan tras este triunfo del Pachuca? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.